El Madrid se ha despedido del año trabajando tanto a puerta como a niebla cerrada. Higuaín con el grupo en un ambiente totalmente opuesto al vivido en la sesión de ayer, especialmente para Iker. El capitán del Madrid agradeció el apoyo recibido en las redes sociales, mientras a Mourinho el aliento le llega desde Portugal por un jugador que estuvo a sus órdenes y a las de Guardiola. Mourinho es el mejor entrenador de todos. Ganar en todos los lugares como ha ganado es mucho más difícil. Guardiola es un gran entrenador, pero en el Barcelona no inventó nada. La relación de Deco con Guardiola no acabó muy bien. La de Mourinho con el Madrid está por ver, de momento, su deseo para el próximo año. Deportivamente continuar como siempre bien conmigo mismo y esperar que en 2013 pueda tener alguna alegría parecida con la que he tenido en 2012. Más concretos el presidente y el capitán del Real Madrid. Nosotros por lo que queremos es seguir ganando, seguir teniendo triunfos. Y también esa ansiada décima que todo el mundo aspire y desea. Juntos coinciden en algo más. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.